El cantante Nelson Velázquez fue condenado a cuatro años de cárcel y multa de más de 20 millones de dólares. El famoso artista vallenato Unelson Velázquez fue condenado a cuatro años de prisión tras una larga disputa legal con su antiguo grupo musical, Los Inquietos del Vallenato. Hasta hace unos días el artista vallenato Unelson Velázquez estaba presentado en las fiestas del Carriel en Envigado y ahora, este 28 de agosto, fue condenado por violación de derechos de autor. Un juez penal de conocimiento de Medellín dictó una sentencia contra el cantante, quien fue integrante de Los Inquietos del Vallenato. Le puede interesar, mataron a reconocido DJ de Yarumal cuando iba en su moto. El artista recibió una condena de cuatro años de cárcel luego de ser hallado culpable de violar los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. La disputa legal comenzó en 2012 cuando Jair López, dueño y representante legal de la agrupación, demandó a Velázquez. López alegó que el cantante había seguido interpretando temas de la agrupación sin la autorización correspondiente después de su salida del grupo. Además de la condena de prisión, Velázquez deberá pagar una multa de 26 salarios mínimos mensuales vigentes, lo que equivale a dolar 2800.000. A pesar de la severidad de la pena, el tribunal le otorgó la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esto significa que Velázquez no ingresará a prisión de inmediato, sino que se le concede un periodo de prueba de 48 meses. Durante este tiempo, el artista deberá cumplir con las condiciones establecidas por el tribunal para evitar cumplir la condena en cárcel. Pese a la sentencia, Velázquez no ha dado declaraciones públicas. Mientras el caso sigue su curso, tanto sus seguidores como la industria musical están atentos a los próximos detalles de este rifirrafe legal entre el solista y su anterior agrupación. A pesar de la severidad de la pena, el tribunal le otorgó la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esto significa que Velázquez no ingresará a prisión de inmediato, sino que se le concede un periodo de prueba de 48 meses. Durante este tiempo, el artista deberá cumplir con las condiciones establecidas por el tribunal para evitar cumplir la condena en cárcel. Pese a la sentencia, Velázquez no ha dado declaraciones públicas. Mientras el caso sigue su curso, tanto sus seguidores como la industria musical están atentos a los próximos detalles de este rifirrafe legal entre el solista y su anterior agrupación.